Me sobra sabes que eres la primera, que no miento si juro que dañía por ti la vida entera, por ti la vida entera y si le va algún rato, cada día, ya ves te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera y tan arrepentido y encantado, de haberme conocido lo confieso tú que tanto has besado, tú que me has enseñado sabes mejor que yo, que hasta los huesos, solo calar los besos que no has dado los labios del pecado porque una casa sin pie es una encostada es el pasillo de un verde mal lugar ahora grito sin luz, mi vino grito pero de alquilar en la mirada y repelera los besos que voy dando y sin embargo cuando llamo sin ti contigo sueño y con todas si duermes a mi lado y si te vas me voy por los tejados como un gato sin dueño perdido en el pañero de amargura que en pañas y manchas que un cuerpo será no debería contarlo no debería contarlo sin embargo cuando pido las llaves de un hotel hasta medianoche hasta medianoche encargo un buen champán francés y cena con veritas para dos y siempre con otro amor nunca contigo quien sabes lo que digo que una casa sin pie es una oficina es un teléfono ardiendo en la camina una marmerada que es un cervecera un exodo de oscuras colombinas y cuando vuelves al que está en la cocina mi aire sin orquesta y ramos de rosas con espinas pero dos no es igual que uno más uno de lunes al café de desayuno vuelve la guerra fría el cielo de tu boca el pulgar corrido ya hay un rito y el paz que cada día y me envenen a los besos que voy hablando y sin embargo cuando vuelvo sin vivir contigo sueño y con todas si duermes a mi lado y si me vas me voy por los pecados como un gato sin dueño me voy en el baño lleno de amargura me baño sin mancha ya vuelvo a sudar y cuando vuelves al que está en la cocina mi aire sin orquesta y ramos de rosas con espinas pero dos no es igual que uno más uno de lunes al café de desayuno vuelve la guerra fría el cielo de tu boca el pulgar corrido y al dormitorio y el mar de cada día y me envenen a los besos que voy dando muy desayuno